Trabajar Trabajar Lo que más me gusta de este lugar es que es muy muy verde Hay muchos árboles Hay muchos animales Eso es lo que más me gusta Es como por acá, es que por acá o no? Si Es como por acá Si esto tiene partes muy verdes Es una unidad cerrada Con cancha de gol Tiene 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 cancha de gol aquí Tiene lagos Tiene clubhouse Con todo Los clubhouse traen Hay teatro Hay librería Hay Hay Sauna Turco Piscina cerrada Piscina abierta Tiene de todo en esta urbanización Para que usted no tenga que salir de ella En ningún momento Tiene cancha de gol Tiene cancha de gol Tiene cancha de gol Para que usted Tiene cancha de gol Tiene cancha de gol Tiene cancha de gol casas, apartamentos, ruidas cerradas con todos los servicios, con teatro, con cine, con restaurantes, con saunas, con turco, con piscinas, una cerrada y otra abierta, o con hidracio. Todo lo que usted necesite lo tiene aquí en esta urbanización, en almacén para comprar. Ya me hace recortar 2, 39, 6, 45, 60, 10, 11, 11, 11. Más información www.más 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 información la vuelta por allá y te comparte en la bolita la vuelta por allá la vuelta por allá la vuelta por allá